Tips para controlar una crisis por depresión. Te deprimes constantemente y la depresión afecta tu día a día, pero no sabes cómo superarlo. ¿Sabías que las principales causas de la depresión son el sobrepeso, la falta de dinero y la baja autoestima? Pues te sorprenderá que muchas personas en la actualidad padecen depresión y ésta puede presentarse en cualquier tipo de persona, sin importar su edad o su estrato social. Por eso este video es para ti, quédate y aprenderás con nosotros unos tips para controlar la crisis por depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un estado emocional que puede afectar tanto física como psicológicamente a una persona, se puede presentar por, problemas con la pareja, pérdidas de un familiar o un ser querido, problemas económicos o baja autoestima. Sin embargo, también hay depresiones crónicas que pueden llegar a deteriorar la salud y empeorar su calidad de vida. Pero aunque existen medicamentos para combatir este tipo de trastorno, aquí te mostraremos algunos métodos naturales para afrontar este estado emocional que a todos, en distintos momentos de la vida, nos puede afectar y no sabemos cómo superarlo. Rompe con tu rutina diaria, tómense un tiempo para meditar o hacer yoga, leer un libro o algo tan simple como cambiar de ruta para ir a su destino, esto evita generar ciclos repetitivos en esos días de depresión. Dale nuevos estímulos a tu cerebro, aunque la mayoría de la gente se limita por la falta de dinero para hacer distintas actividades, pues compensarlo con imaginación y ahora con la tecnología actual puedes hacer lo que quieras, como por ejemplo, sabías que la mayoría de los museos más importantes del mundo cuenta con guías virtuales. Haz ejercicio, ya que está demostrado científicamente que al realizar actividad física oxigenas el cerebro y ayuda a la liberación de estrés, empieza de a poco, comienza con 5 minutos y aumenta paulatinamente. Ten contacto con la naturaleza, camina por un parque o sala a hacer senderismo a alguna montaña cercana al menos por 30 minutos, también puedes salir a montar bicicleta o pasear a tu perro esto te ayudará a despejar tu mente. Utiliza hierbas medicinales, ya que muchos tipos de hierbas contienen propiedades relajantes que pueden ayudarnos en estas situaciones, preparándolas en forma de té, algunas recomendadas son, la hierba de San Juan, pasiflora, melisa, lavanda o valeriana. Mantén ocupadas las manos, esto es algo que puede funcionar como buena terapia ante síntomas de depresión, lo primordial es hacer algo que destaque diferentes cualidades como es la pintura, la cerámica, la escultura, la fotografía, cocinar, dibujar, tejer o escribir. Realiza actividades que generen placer, no todo en la vida puede ser trabajos, obligaciones y tareas en el hogar. Es muy importante sacar tiempo para ti mismo y hacer actividades de tu gusto. Salir de viaje, ir de compras, compartir en familia, salir con los amigos, ir a un parque de diversiones, etcétera, pueden funcionar como una buena terapia contra la depresión y el estrés. Mejora tu alimentación, ya que esto desempeña un papel fundamental para nuestro bienestar a todos los niveles. A pesar de los sentimientos de tristeza y abatimiento que podamos experimentar, debemos seguir prestando atención a nuestra dieta manteniendo e incorporando hábitos saludables. No abuses del alcohol u otras drogas, ya que si caes en la tentación de recurrir al alcohol o a otras drogas para sentirte mejor, pues, una vez se haya disipado el efecto de relajación o euforia que provocan estas sustancias, los sentimientos de tristeza y desesperanza se volverán más intensos. Por último, no olvides que ocasionalmente todos nos sentimos melancólicos o tristes, pero estos sentimientos, por lo general, son pasajeros y se superan en poco tiempo. No dejes que este estado emocional interfiera con la vida diaria y afecta al desempeño normal de sus actividades cotidianas. Por eso no olvides las palabras de Thomas Edison, no he fallado ni una sola vez. Simplemente he descubierto diez mil maneras que no funcionan. Espero que hayas disfrutado y aprendiendo un poco con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones, estaremos subiendo contenido de tu interés a diario, no te lo pierdas, y por supuesto si te gusta déjanos un like y tu comentario, hasta la próxima.